El cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un malo espeso y ancho, más ancho que un beso Voy a construir un barco para que navegue el cuello El cielo, voy a poder saberlo como el ébano más duro Voy a construir un barco nuestro amor para el futuro En un malo espeso y ancho cerrada, voy a tener el tiempo Para acelerar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, ya no es vos No te está abierto, no te está abierto Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Señale que se ponga En que él y yo nos amemos Desde una montaña alta, tan como las estrellas Voy a gritar que yo quiero, cuando no sepas Que somos uno del otro y jamás lo dejas de vos Y aunque nadie lo sostienta, por nuestro vivir, a vivir en vos Un universo negro, como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada, voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se apuntan En que él y yo nos amemos 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 Y vivir, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré, lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Se atendiendo Y vivir lo nuestro Volar, estar lleno Como palomas libres, tan libres como el viento Soy chichín, soy chichín, vivir lo nuestro Voy a gritar para que todos ya sepan que yo te amo si es un segundo No te desesperes, nada más bien, nada más bien A lo que tú, a mí te da, a mí te da, a mí te da, a mí te da La, 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 la Soñar despierto, vivir lo nuestro Vivir lo nuestro Soñar despierto, vivir lo nuestro Soñar tan lejos, volar, volar sin miedo La, 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 la ¡Bravo! ¡Bravo!